¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar pantalla negra sólo aparece el puntero. Para iniciar presiona las teclas control más alt más mayúscula. Esto abrirá el administrador de tareas. Allí da clic en ejecutar nueva tarea. Ingresa a explorer.exe. marca la opción crear esta tarea con privilegios administrativos. Pulsa en aceptar. Esto hará que recuperes el entorno del sistema. Si persiste el error, combina las teclas control más alt más suprimir. En el menú, presiona en el botón de apagado, pulsa la tecla mayúscula y da clic en reiniciar. Esto hará que el sistema sea reiniciado en modo avanzado. Selecciona la opción solucionar problemas y luego opciones avanzadas. Tras esto, da clic en desinstalar actualizaciones. Pulsa en desinstalar la actualización de calidad más reciente. Finalmente, pulsa en desinstalar la actualización de calidad y espera a que este proceso finalice. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. En algunos casos cargará de nuevo el menú avanzado, da clic en solucionar problemas y después en opciones avanzadas. Da clic en restaurar sistema y si el sistema cuenta con algún punto de restauración lo puedes seleccionar y seguir los pasos del asistente. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!